Ahora voy con el signo de Acuario. Vamos a mirar para ti Acuariano y Acuariana dentro de esas cartas del Tarot. Aquí y ahora me sale el Arcano de la Plenitud y la Carta de la Curación. ¡Qué cartas tan bellas! Recuerda que en tu mayor sombra, en esa energía en donde a lo mejor pasaste lágrimas, pasaste circunstancias muy difíciles, ahorita sale una gran luz, un renacimiento, una apertura. Ahora empiezas a tener la curación perfecta de tu vida y de las personas que tenías a tu lado. Este fue un día para agradecer y para reconocer todo lo que has hecho hoy. Recibe vestirte de un color amarillo, vibras con un gran morocho del amor, el número 66. En las 10 cartas del Tarot, los astros, aquí me están hablando de evolución, hay un secreto, hay algo oculto que vas a estar descubriendo próximamente. Veo algo relacionado con papeles, con documentos, con cosas que podían estarte allí limitando, pero que ahora, gracias a Dios, saldrán a la luz. Empieza a resolverse, te van a decir si aplica. Y sobre todo dentro de estas grandes energías, hay una excelente posibilidad donde el universo te da allí como una nueva recomendación, una nueva energía. Veo que en la parte laboral empiezas a trabajar con una persona que tú quieres, que tú estimas muchísimo y sobre todo empiezas a tener paralelamente como un nuevo proyecto. En más, vas a comenzar a trabajar con una persona allí como catira, blanca o de ojos claros. Esta persona es clave dentro de los próximos días porque tú te vas a volver como su consejero y su maestro dentro de las próximas fechas. ¡Gracias! ¡Gracias!